Me ha dotado Dios de gracias mil, de las que dan calambre, si se tocan, tantas que yo, que se aquí, que se allí, ya no sabía donde dar de boca, tan linda flor, pellejo, de flor, torra tan linda en disfraz. Que te hace un mismo, te atrapa y te muestra, y con la forra te lleva al río de dos, a ver, no tenía, en la edad, había toda su íntegue, la menta, de una chica mal huevo, flor, al círculo, hace falta que haya inventado, que te hace un mismo, te atrapa y te muestra, y con la forra te lleva al río de dos, a ver, no tenía, en la edad, había toda su íntegue, la entera, la espirla, de una chica mal huevo, La odio, y no pudo curarme de ese mal, ni la boquita de San Pablo. La odio, la rabia me dio, pero ya de esa gran, mi corazón la tiene perdonada, de haberme dejado tan desgarrado. Que a nadie ya puede servir para la linda flor, te llevo de flor, con rata linda en disfraz de flor, que te hace un limón, la flor de mi flor, la flor de mi flor, la flor de mi flor. ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, ya estamos a la recta final.